Moda con alma para compartir y disfrutar en estos tiempos de fiestas y recepciones. Esta presentación de moda incluye diseños largos y cortos, ideales para cenas y bailes de egresadas. Una propuesta joven y elegante, texturas muy frescas y coloridas que serán protagonistas en la noche. Vemos a Ilen Saez Marie luciendo un espléndido vestido largo de gaza animal print. Es un diseño con recortes cuya falda está cortada en gajos. Es de cuello buche con pronunciado escote en la espalda. En imágenes Janina Solis Torres, flamante profesora de danzas árabes, luciendo un diseño corto que combina textura de encaje, color fucsia para la falda corta con volados al bies, microtula en tonalidad oro para el bustier bordado en payettes y tafeta para la faja que define el talle. Nuevamente a Ilen desfilando un vestido largo de líneas románticas de gran vuelo que exhibe textura de gaza en un estampado muy fresco que mistura violetas, amarillos y blancos. El bustier drapeado y la faja contratono completan los detalles de este diseño. En la última vista Janina desfila un vestido strapless a media pierna en una tonalidad amarillo-maíz muy particular. El bustier presenta drapeados, en tanto la falda está cortada en nevasé con bieses en sintonía con la faja que remata en flor. En corrientes Aruma, en resistencia audaz, que se despiden hasta la próxima semana.